y qué tal amigos de cadena en frecuencia señores y señores hoy como un vídeo candela y si hoy vengo con una partida partida un falla señores y señores pero no vengo solo tenemos invitado en el canal y se llama king lee y bueno les puedo decir en esa partida destrozamos a medio mundo bien pero yo me pondría cómodo para que no se caiga de sus asientos de su silla de su cama de donde esté porque la cosa se va a poner un fallo que una banda y me gusta suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones champions champions para siempre en frecuencia los dejo con el vídeo es el cadena o no gente es no soy el tío de pipi uy se me laggeo en el aire se me pego en el aire bueno a eso me pasa ala qué locasos pensé que iba a volar un poco más y me sentía a goku blotando en el aire y tengo 12 mp 40 y gustan para hacer una limpieza pero no tiene balas eso es lo malo lo encontré así no más puede ser calatayu vamos a ver ahí viene la gente al frente en esa casa chiquita está al frente tuyo ajá ahí la del frente la del frente la de 150 le saqué la cabeza buena 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 voy con todo entonces lo rullego ayayayay vamos con toda ensalada esto en vez de uno jubeyum claro jubeyum ey no puede ser belleza se me fue el tipo ¿dónde está el otro? mira que está arriba si de verdad resuviro hasta acá hasta acá si hasta acá hasta acá escondido ah pero nos tiraron nada nada que ver la granada que no me dame que es ciego ¿dónde están disparando? ¿quién nos tiró las granadas? alta lluvia de granadas ¿qué es eso? ¿lo disparó? ¡ahora tú! oye nadie curó a Bartos se pasaron nadie curó a Bartos eh Bartos por eso tienes que irte a mi clan lo dejaron re solo ¿cómo se ríete? es un gran de ¡cúrame! 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 escúrame escúrame ¡cúrame! hay gente ahí y no tengo parecita ¡cúrame! me va a tocar ¡uish! ¿que le rusheo dices? ¿que lo rusheamos? sí porque necesito pared ese es mi pared ¿se minaron? sí 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 está más muerto que sí está muerto atrás también atrás atrás hay uno 105 ¿murió Pipe? no no uy sorry estaba más tocado que una guitarra men sorry ahí te la ¡jajaja! me ha tocado con una eso es chiste que está me cae no más me que te juro estaba tocadito le metí dos toquecitos nomás dos besitos franceses y cayó ¿te escuchas? muy cuidado atrás voy por mi toque primero el toque primero lo primero ¡ay! ¡jajaja! 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 le metí uno de 63 y dos no sé cuánto de 20 ¡jajaja! rullo intensivo agresivo agresivo ¡tanto pegue! ¡uy! le volé todo el cocoroco tú no lo sabes y él tampoco ¡ay! ¡ay! se murió quedó uno nomás ¡beleza! cuando juegues con él avísame ¡no! mira sí 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 de una de una a ver a ver a ver si me hice algo no sé ¡uy! me disparó a la retaguardia ¿sí no? ¡ay! 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 ¡mire! ¡nunca falta el de Jeep! ¡el Nazi! ¡ay! se quedó sin sin cabeceña ¡hey! ¿qué me dispara? ¡Nazi! ¡para! en la isla creo por otro lado acá tengo gente tengo una escuadra una escuadra dice son dos nomás ven acá no puedo ah no serán tres serán tres y era una escuadra ¡ay! ¡no! ¿querías el equipo? ¿querías el equipo? ¡no! pobrecito me salió con prosart golpeando le cayó todo en la cabecina el amigo ¡ay! me lo bajaron a Pipiño no me lo puede bajar a Pipiño a Pipe respétenmelo a Pipe Pipe cuidado Pipe no Pipe no te caigas ¡ay! le volvé ¡uy! ¡nosa señora! ¡está pilao! ¡está pilao! señores señores es que hablamos de pollito por ahí no sé me activó me activó ahí arriba lo viste este partideña dices ¡ey! ¿dónde está la gente? yo estoy cuidao 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 uy atrás atrás me salió atrás atrás está más vacío que sí 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 está re vacío más ¡uy! ¡ay! perdóname pero me puso agresivo el amigo ¡eh! ¡muchacho! ¡ay! cuidado atrás está el men con las con la de Franco el Franco ese traspasa paredes ¡ah! pero te metieron veneno pero peor que la tóxica ¡nada! ¡mejor! compartí directo gente compartí directo compartí directo gentita compartí ahí con el buen King Lee ¡eh! atrás atrás crack atrás ¡ay! no 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 ¡uh! harto veneno me tiró morí creo atrás por W por W hay uno que está pero bien bien tedioso ¡ay! 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 me quemó todo el smoking crack ¡no! ese ya no sale ¡uy! me voy a zona ¡ah! ¡está en la garita! ¡ah! así te quería agarrar ¡perco! ¡puerco! 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 así lo quería agarrar ¡perrán! así lo quería agarrar mira cuidado Pipe no te me mueras Pipe ¿por qué quiere matarlo a Katana? está aquí está aquí está aquí Pipe ya lo maté ya lo maté Pipe el enemigo ¡pipeli! ¡vení! Pipe está muerto ya lo recato lo rescato ahí está respiración no boca a boca no así nomás ya respiración un poco todo ahí te lo marqué está más marcado ¿qué hacemos? ¿le metemos un sartenazo? su rullada sale rullada sale su rullada épica no pero va a matar la zona me normal búscalo búscalo ya fue acá manches ¡claro! ¡ay! ahí estamos re candela cerecito del pastel señores y señores son fire ay 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 nada manches esta es primaria la gas ¡Lito!